apilar y convertir una secuencia como ésta en una fotografía como esta otra es hoy en día más fácil que nunca porque ahora nebul también puede apilar y procesar cometas pero cuidado porque esta funcionalidad sólo estará disponible para aquellos usuarios que tengan su licencia de nebul antes del próximo 3 de noviembre para todos aquellos que lleguen después ya no será posible utilizar esta funcionalidad mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que te puedas imaginar vas a alucinar con lo fácil que es ahora apilar una fotografía como la que te acabo de enseñar como ya te he contado en otros vídeos del canal nebul es el software de desarrollo español que convierte en sencillos algunos de los procesos más complejos que podemos realizar en fotografía nocturna lluvias de estrellas circun polares con efecto suavizado reducción de la contaminación lumínica vías lácteas brutales y ahora también apilado y procesado de cometas algo que viene genial por cierto con la visita del cometa suchin sun atlas pero cuidado porque esta funcionalidad que te voy a enseñar en este vídeo desaparecerá para aquellos usuarios que compren la licencia de nebul después del día 3 de noviembre así que llevas un tiempo pensando en hacerte con tu propia licencia de este software quizás ahora sea el mejor momento para ello en la descripción de este vídeo y en el primer comentario tienes un enlace desde el que puedes registrarte y solicitar tu licencia de prueba de nebul para terminar de convencerte de que este software es el que te permitirá llevar tus fotografías nocturnas al siguiente nivel y dicho esto cómo podemos apilar y procesar tan fácilmente un cometa con nebul vamos al ordenador y te lo enseño bien pues aquí estamos de nuevo en nebul y cuál es el proceso que vamos a realizar para apilar esta imagen de paisaje nocturno con el cometa suchin sun atlas en el cielo pues básicamente el proceso que vamos a seguir es casi el mismo que realizaríamos con otros apilados que ya hemos hecho con nebul y que puedes encontrar dentro de este mismo canal de youtube como todos los procesos de apilado con nebul vamos a empezar en primer lugar por crear un nuevo proyecto así que nos venimos a archivo nuevo proyecto una vez que hemos creado el proyecto el siguiente paso será cargar las fotografías que vamos a apilar en este caso nos vamos a venir hasta el panel de importar imágenes vamos a pulsar como siempre en este botoncito de aquí donde podremos acceder a las imágenes que vamos a apilar en este caso yo tengo aquí una carpeta en el escritorio que pone apilado cometa y que contiene una selección de 140 fotografías que forman parte de la secuencia que has visto al principio de este vídeo de este time lapse que realicé con el cometa suchin sun atlas ocultándose por el horizonte como esa secuencia está formada por más de 400 fotografías y yo en realidad no las necesito todas sino que solamente necesito a aquellas en las que tengo el cometa posicionado en la forma en que yo quiero en el cielo he hecho esta selección de 140 fotografías así que lo que tendríamos que hacer simplemente es seleccionar las todas y pulsar en abrir automáticamente el programa nos va a seleccionar la fotografía intermedia de la secuencia es decir la fotografía central y nos va a mostrar en este caso el cometa posicionado en esa fotografía sin embargo luego más adelante tras el proceso de apilado podríamos variar la posición del cometa o podríamos variar la imagen de referencia en la que vamos a tener posicionado el cometa así que el siguiente paso ya será configurar el apilado de fotografías y esto como siempre lo hacemos desde el panel a pilar que lo tenemos en la parte superior derecha como puedes ver en el panel a pilar podemos configurar diferentes opciones podemos configurar los presets de estrellas alineadas si queremos que me bulb tenga en cuenta las estrellas y las alineé entre ellas a la hora de apilar podemos marcar la opción de detectar los objetos voladores captura con star tracker porque nebul también nos permite apilar imágenes capturadas con tracker como ya te he enseñado en otros vídeos del canal y luego tenemos toda la sección de star trails si queremos que nos elimine los objetos voladores por ejemplo si nos pasa un avión en nuestra secuencia pues poderlo eliminar suavizar y rellenar los trazos o por ejemplo efectos especiales como el fundido inicial y final en fotografías circun polares ese fundido al principio y al final de cada traza que tan estético queda en nuestras imágenes pero además de poder configurar todo esto a mano desde la parte superior tenemos un desplegable con pre configuraciones que podemos seleccionar en función del tipo de apilado que queramos hacer por ejemplo si vamos a apilar una vía láctea podríamos seleccionar esta en este caso sería una vía láctea disparada desde trípode o por ejemplo si vamos a apilar una lluvia de estrellas start trails espacio profundo y fíjate lo que tenemos aquí cometa extra esta es la función que vamos a tener disponibles todos aquellos usuarios que ya tenemos una licencia de nebul y todos aquellos usuarios que adquieran su licencia antes del día 3 de noviembre esta función desaparecerá para el resto de usuarios que vayan entrando después del 3 de noviembre así que en este caso esta es la función que vamos a elegir y en principio ya lo tendríamos casi todo listo para apilar pero quedan un par de detalles importantes tenemos que indicarle a nebul que parte de la fotografía es la que se va a estar moviendo es decir el cielo y para esto vamos a hacer una máscara de cielo desde este botoncito de aquí pulsamos máscara de cielo y a mí me gusta utilizar mucho la varita mágica porque me permite hacer máscaras casi automáticas si yo hago así yo puedo hacer una máscara genérica del cielo y ahora con un pincel un poquito más pequeño simplemente puedo ir acercándome al horizonte en este caso este horizonte con árboles y fíjate como nebul ajusta a la perfección con ese horizonte realmente es que esta herramienta de selección de cielos funciona realmente genial bueno y aquí tenemos ya nuestra máscara de cielo si yo ahora pulso en este botón de aquí que es el botón de ejecutar el apilado de imágenes fíjate lo que nos dice nebul nos dice atención no se ha definido ninguna máscara de exclusión para el cometa quieres iniciar el apilado de todos modos nos está pidiendo una máscara de exclusión básicamente las máscaras de exclusión son un tipo de máscaras que nos permite indicarle al software que partes de la fotografía no queremos que se tengan en cuenta a la hora de realizar determinados procesos como reducción de contaminación lumínica y este tipo de cosas básicamente tenemos que crear una pequeña máscara indicándole dónde se encuentra el cometa en la fotografía esto lo hacemos seleccionando este botón de aquí que es máscara de exclusión máscara con las zonas que se deben excluir de la estimación de contaminación lumínica pulsamos aquí y lo único que tenemos que hacer es con el pincel hacer una pequeña selección de dónde se encuentra el cometa ahora nuevamente guardamos el proyecto y ahora si yo pulso aquí me va a decir que si quiero iniciar el apilado de imágenes pulso que sí y me va a pedir que cree una carpeta de archivos temporales que esto nos lo pide siempre yo siempre dentro de la carpeta donde tengo el apilado creo una nueva carpeta que llamo como temp y una vez hecho esto nebul empezará a apilar nuestras fotografías y una vez finalizado el apilado aquí tendríamos el resultado que nos ofrece nebul esta es la imagen apilada de esas 140 fotografías que hemos cargado hace un momento como te he dicho desde aquí tenemos la posibilidad de variar nuestro apilado simplemente yéndonos más adelante o más atrás podríamos variar la posición en la que se encontraría el cometa en el cielo si pulsamos aquí podríamos seleccionar la imagen base fíjate cómo va cambiando la posición del cometa en el cielo pulsando aquí pero en este caso la verdad es que a mí me gusta la posición que ha tomado con el cometa en este lugar y me voy a quedar con este encuadre que me gusta bastante aquí en la parte inferior izquierda tenemos los diferentes apilados que nos ha hecho el programa para este modo de apilado concreto tendríamos por un lado la imagen original que es esta de aquí esta sería esa imagen central de la secuencia que te he comentado y por aquí tendríamos las estrellas alineadas cielo más sigma clipping para el suelo que en definitiva es nuestra imagen apilada final es decir tenemos un apilado en el primer plano más un apilado y traqueado por el propio programa en el cielo tendríamos también las estrellas alineadas solamente el cielo es decir esto es la máscara que ha utilizado nebul para realizar ese apilado y tendríamos la imagen sigma clipping para el suelo que en este caso tenemos solamente el suelo apilado y no tenemos nada en el cielo porque todo lo del cielo se ha ido desplazando a lo largo de la secuencia pero la imagen final con la que vamos a trabajar es esta de aquí estrellas alineadas para el cielo más sigma clipping para el suelo y bien ahora solamente nos quedaría terminar de revelar nuestra fotografía desde el panel derecho donde tenemos revelar y todas las herramientas de revelado que nos ofrece nebulb básicamente como un revelado que haríamos por ejemplo con lightroom en este caso yo le voy a subir un poco la exposición porque la imagen se muestra bastante oscura voy a ajustarle un poquito la temperatura de color voy a ajustar un poquito las altas luces bajando un poco las altas luces subiendo un poco las sombras vamos a darle un poco de intensidad a esos colores y ahora vamos con una de las partes más potentes del revelado con nebul especialmente para este tipo de imágenes que es la sección de contaminación lumínica fíjate cuando subo el deslizador de reducción fíjate lo que ocurre es brutal como consigue reducir la contaminación lumínica en este caso era luz de la luna esta herramienta evidentemente esto resulta bastante agresivo así que tenemos que encontrar un punto intermedio que quede pues lo más natural posible pero desde aquí podemos ir controlando los diferentes parámetros hasta encontrar el punto que estamos buscando un tema importante llegados a este punto y es que para reducir la contaminación lumínica probablemente nebul está tomando información de la cola del cometa como si fuera contaminación lumínica con lo cual en este caso tenemos que perfeccionar esa máscara de exclusión que hemos creado hace un rato así que para esto simplemente la volvemos a cargar aquí tenemos la máscara de exclusión que hemos creado a la hora de apilar y con el pincel podemos seleccionar y perfeccionar esta máscara por ejemplo en este caso seleccionando la zona donde se encuentra la cola del cometa que no quiero que se tenga en cuenta a la hora de eliminar la contaminación lumínica con lo cual ya seleccionada el área donde se encuentra esa cola ya puedo cerrar esto y fíjate como ahora la cola se muestra más claramente aquí simplemente podemos ir ajustando los parámetros hasta conseguir exactamente el resultado que queremos y vamos a pasar directamente a la fusión entre cielo y tierra en este caso fíjate que la fusión entre el cielo y la tierra es bastante natural pero podríamos perfeccionarlo un poquito más por ejemplo subiendo el radio de transición del cielo y como puedes comprobar ahora esa transición es mucho más suave hasta la fecha el apilado y procesado de cometas es uno de los procesos más tediosos que me he encontrado en el mundo de la astrofotografía y como has visto no solamente nebulb nos permite hacerlo de forma súper sencilla sino que nos permite integrarlo con el resto de funcionalidades que tiene este software y conseguir como por ejemplo en este caso un fundido perfecto del cielo con el cometa y ese primer plano con el paisaje un complemento más para un programa que cada día evoluciona más y mejor y tú quieres tener también este complemento además de todas las funcionalidades que ya tienen ebull recuerda que sólo podrás tenerlo hasta el próximo 3 de noviembre entra en el enlace que tienes en la descripción en el primer comentario e inscríbete y con esto me despido espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós